El último equipo que ha sido arbitrado por él fue el Mallorca en la presente Copa de la UEFA En partido contra el Mónaco, en donde perdió por un tanto a cero Pero que finalmente conseguía clasificar al conjunto Berbellón Empieza un partido y por eso sobre todo en defensa El Real Madrid tiene que estar contundente, no tiene que dar Por inhibición de los mediocampistas El centro de Janker Se intenta marchar Babel por la banda diestra, el balón es pasado Iker Casillas, ahí va Nelguera Y Graham Poole que no ha pitado absolutamente nada De la primera parte, el córreo del Bayern de Múnich El intento de remate de balón, vuelve a recibir Effenberg Juega en la frontal con Pablo Sergio, que ya se ha marchado Delante del Stingman Manaman Scholl, el centro, segundo palo Jeremis, jugada ensayada, el centro colgado Finalmente tocó Julio César, Janker, el gol El Bayern El gol de Janker Once minutos Scholl, quiere hacer la jugada individual Quiere buscar a Janker El centro, Janker a punto Tiene que buscar el gol del Real Madrid El lanzamiento de Roberto Carlos A punto de sorprender a Kahn El balón que queda para Raúl, es el penalti Eso es penalti O daba la sensación de que... Controlar un poco el juego Sí, yo creo que se está notando que el Real Madrid No tiene capacidad para tener la pelota en sus pies Una entrada El balón que la toca con el pecho El Ber Ha salido Van Elguera El lanzamiento del Berra Tanto el dominio del Valle Se está haciendo largo Iván Campo El balón a mente para Efe El cuero palo Pablo Sergio Va a llegar a la línea de fondo El Camerunet se quiere marchar bien Jeremy Vamos a ver el balón para Nicolás Al alca En ese descaro destructivo Pues finalmente Va a tener que tomar alguna medida Pero yo no podía haberlo parado incluso ¿No? Sí, yo creo que no lo esperaba Y llegó muy, muy justo A esa situación Para Pablo Sergio Busca en la frontal Es Memetzol El lanzamiento Bajo Iker Casillas El gol Corre a juego Corre a juego Lo anulado, sí Anderson El lanzamiento de Raúl El cuero que queda dividido para Raúl Dentro del área Continúa Raúl Esa penal Ya saben Al ángulo contrario En el mosaico El lanzamiento de Pablo Sergio Dando muchas facilidades Para tirar El saque de esquina A punto de sorprender Raúl Se ha callado En el estadio olímpico El sonido de silencio Vuelve a rugir El Ber Fuera Vamos a ver cómo consigue Desenvolverse el brasileño En esta situación El centro Nicolás Anelka Gol 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 de Real Madrid Gol de Nicolás Anelka Sensacional El centro de Sabio Con Anelka Pues ya estamos cantando el gol Ha salido Ha sido un golpe Difícil de encajar El centro de Sabio El cuero que queda para Jeremy El centro El disparo a puerta Oliver Kahn Ha sacado al Izarazú Como ha podido Ahí al corte O jugar Perdiendo la esperanza Ahí está Efenberg Busca a Janker Ahí jugando en corto Le ha roto la cintura a Babel El intento del desmarque De Sabio Disfruta aunque sea un ratito El balón El de Janker Pasado Al lanzamiento Vamos a ver Busca la jugada individual Al final Bien encimado El lanzamiento De Jeremy La parada sensacional De Oliver Kahn Con grandes disparos Ahora que intenta sacar el balón Un poquito más rápido Jugada Ahora la presión De Julio César Con Janker Vamos a ver Que indica Ahí no va a picar Falta La entrada de Izarazú La frontal Iván Campos Lanzamiento de Elber El cuero para Elber El lanzamiento de Elber Finalmente Sol Ahora perfecto también Iván Elguera Al corte con Elber Bueno, bueno, bueno Ahí le ha cazado Ojo de entradones Y vamos a ver Bueno, bueno, bueno Tarjeta ocurre Que no le aciertan A los tres palos Uff El balón es para Babel Delante del Roberto Carlos Pablo Sergio Punto de penalti Tenemos Sol El público Del estadio olímpico de Múnich Claro, ¿por qué 3 Madrid Se lleve este empate Al vestuario? Conseguido evadir La falta de Babel Se quiere marchar Nicolás, Anelka El lanzamiento de Anelka Y qué paradón de Oliver Kahn Qué sensacional jugador Olímpico de Múnich Bayern de Múnich 1 Real Madrid 1 Bueno, pues Tendrá que empezar A meter oleadas De ataque Pues todo sería más fácil El saca de esquina De Fembeer De cabeza Que puede llegar A las posiciones De la frontal del área El cuero para Janker La ha llegado desde atrás Misión de Graham Poole Ahí está Se quiere marchar Sabio O sea, está pidiendo Nicolás Anelka El lanzamiento de Sabio Maravilloso Se le había anticipado Al jugador Madridista El cuero que puede llegar Para Elber Janker dentro del área Qué bien Banda que dicen Que favorece El conjunto de Bayern de Múnich El balón Dentro del área Janker Elber De derribarle El centro Y el gol El gol del Bayern de Múnich Minuto 8 De la segunda parte La verdad es que no sé Quién la ha podido tocar Yo creo que Elber El cuero para Salihamisic El centro Ha sacado de aquí Bien la cabeza Afortunadamente la tiró Eferberg No había luz Bastante clara de gol Esta que parecía ser La más difícil Eferberg La intentó sorprender Aiker Casillas Ha salido fin Pues sí Al final Pizarazo El desmarque de Janker También de Elber A las manos de Iker Apurio César Pablo Sergio En la frontal El balón para Mep El sol Iker Casillas Las consecuencias del córden También las resolvió El propio sol Sobre el área Del Real Madrid Janker Qué parada de Iker Qué parada de Iker Qué parada de Iker Casillas 8 de la segunda parte Bayer 2 Real Madrid 1 Con distancias muy largas Ridondo es un jugador Que descarga El saque De esquina de Shaw Para Salihamisic Está el Bayern de Mionic Está el centro Área pequeña Envenenado Ese centro Chud Y qué parada de Casillas En banda zurda Se quiere marchar Sol Darle A los delanteros Ni la más mínima El lanzamiento Con la zurda Él creo que queda En la frontal Para Raúl Fuera de juego Y queda de Scholl Para Janker Abriendo para Salihamisic La entrada Sobre Roberto Carlos Al Real Madrid Fernando Redondo Este es Pablo Sergio Se quiere marchar Diván Campo Qué bien El córner de Efenberg Segundo palo El remate A punto de sorprender Amisic Presionada por el brasileño La falta de Sabio Y ahora el balonazo Desbloquecito Y sigue avanzando Millas El Real Madrid Se quiere marchar Nicolás Alerca Lanzamiento A punto de sorprender Oliver Kahn Con Raúl Se puede marchar Raúl Dentro del área Le están agarrando a Raúl Pero en la... El colegiado Se ha aumentado Tres minutos Aquí por lo menos El centro de Efenberg El intento de remate Y va... No se puede complicar Ahí el Real Madrid La asistencia La entrada abajo No cambia nada Saca un cansado Mete a uno sano Sí, pero ese sí que es... Hoy Madre Vemos un sol El esférico La salida de Iker Casillas Calienta a Bali Desde el comienzo Del segundo tiempo Pensé que para... Se espera al balón El esférico de Elber Que viene Llegó de... Está pidiendo él El lanzamiento El balón que ha pegado En la barrera Los problemas más grandes Al Real Madrid Y hace mucho tiempo Que el Bayern Ni siquiera tiene fuerza Para el desbord En el ángulo contrario Estamos viendo Perfectamente Que Nicolás Anelka No está en fuera de juego Está de sus asientos El centro de Sol Y cabeza En marcha Salihamis Y es el centro Área pequeña Iker Casillas Añada Añada al árbitro El balón largo Para Nicolás Anelka 42 El balón en la frontal Roque Santa Cruz Que viene Del Real Madrid Y el banquillo Cuidado A vivirlo con intensidad Sosco Pues claramente Defensivo Para sujetar Al Bayern de Múnich En el centro De Solihamis Cortito Roque Santa Cruz El lanzamiento Fuera De Effenberg Sigue teniendo protagonismo Lo que no tiene ya Es precisión Afortunadamente Y además Se está encontrando Con una defensa Bastante entonada En los últimos Que están dejando Amudos A los del Bayern de Múnich Mucha atención En el lanzamiento Han salvado las tarjetas Que era también Un compromiso Se puede empezar ya A disfrutar A vivir Pember El balón a la frontal El cuero Que no ha podido llegar El olímpico Jugada El balón que puede llegar Iker Casillas La recoge La recoge Abajo El balón a la frontal